El invierno y parte de primavera, o toda la primavera ya, en cuanto a objetivos que nos planteamos de preparación, pues la verdad que se han ido cumpliendo satisfactoriamente y ahí no nos podemos quejar. En cuanto a un poco qué situación de equipo hemos visto durante este invierno y primavera desde el principio, pues bueno, en muy escueto podríamos decir que de los cinco años que llevo ahora como entrenador en orio, pues es el año con los que menos número de remeros disponemos, tanto en el equipo A como en el equipo B, eso es un hándicap, seguramente aparte de ser menos, bueno, tenemos en una palabra menos fuerza, eso también es un hándicap, pero también es cierto que las características de ese bloque, pues por esta situación, pues la verdad que han cambiado, no radicalmente, pero sí significativamente en cuanto a que va a ser un equipo muy, muy, muy canterano. Y una de nuestras labores en esta preparación de invierno es que esa característica de este equipo se tiene que, si antes he dicho que son hándicap los otros dos aspectos, esto último que reseño ahora, pues lo tenemos que convertir en potencial, en potencial y en capacidad. Es una tarea diferente, es una tarea complicada, donde reconocemos con mucha humildad nuestras limitaciones, pero no por ello vamos a dejar de creer y no vamos a dejar de soñar, si queréis, con ambición de poder plantarle cara a cualquier equipo en cualquier regata de este verano. Pues en ese, reconociendo estas peculiaridades de la plantilla de caras a este año, pues tenemos una sensación todavía, bueno, de que hasta que empiece la primera regata vamos a tener que aprovechar todos los días para seguir mejorando, porque creo que tenemos que estar en una mejora constante hasta final de año. Entonces, en ese sentido, veo al equipo con muchas ganas de hacerlo y es lo que estamos intentando alimentar. Por lo demás, ahora mismo no nos estamos planteando nada en cuanto a qué posiciones o qué resultados aspiramos a tener en esa primera regata. Lo que sí vamos a tener es mucha ilusión por afrontar la primera regata ya en La Coruña, pero tenemos una sensación interna de que cada día que tenemos para entrenar son días que tenemos que aprovechar para mejorar y ese es el principal objetivo de este equipo, tratar de ser mejor hasta que llegue la primera regata. Bueno, yo creo que no, esto no es echar balones fuera, pero yo creo que hay un par de equipos que se puede decir con mucha contundencia, pues que se llevan la palma del favoritismo. El actual campeón es Santurce y si cabe este año tiene un equipo mejor, eso es así. Sí, más gente y más fuerte. Y seguramente un año más de experiencia, un año más de confianza, de tranquilidad, en botes cortos están arrasando. Igual que si lo he escuchado a su entrenador en alguna entrevista, pues bueno, es un monstruo que han, en el buen sentido de la palabra, que han construido ahí y va a ser muy difícil pelear contra ellos. Yo creo que el claro favorito para todos son ellos. Yo creo que ciervan al tipo de proyecto y equipo que tiene, pues creo que no se puede permitir el lujo de no estar en tanda de honor. Con lo cual, los cuatro que estábamos el año pasado en tanda de honor, si esto que acabo de decir se cumple, pues alguno va a tener que caer. Sin olvidar que otros equipos, como Donostiarra o cualquiera que se lo plantee, pues pueda querer estar en esa tanda de honor. Pero de los cuatro que estuvimos el año pasado, si ciervan a entra, que creo que tiene que entrar, alguno va a caer. Entonces, entre Onda Rivi, normalmente, pues bueno, suele ser un equipo de garantías que no falla mucho, aunque el año pasado hasta agosto le costó bastante. Y lo que le pasó a Onda Rivi nos puede pasar a nosotros, le puede pasar a Bermeo, le puede pasar a cualquiera. Entonces, yo creo que el favoritismo está claro, pero eso no es echar balones fuera, insisto. Creo que es ser objetivo y reconocer lo que hay.